Y Friedel siempre atento. Está trabajando un resultado en la selección de Estados Unidos, quiere sacar un resultado. Y lo está haciendo inteligentemente con algunos problemas claros futbolísticos, porque aquí hay grandes ausencias. ¡Buena la de Medford! ¡El centro! ¡Gol! 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 ...dejo dos hombres en el camino, mire, engancha hacia atrás, va por el medio, lo deja al alas que llega tarde, viene el centro. Y Guanchope esperando pellizca la pelota y alcanza a convertir en una jugada que después era polémica sobre si estaba o no adelantado Guanchope. Pero Bons y Lalas se comen el amague y Medford, en base a velocidad, le pega duro la pelota a ver si hay alguien. Guanchope, que se había perdido... ...para apoyarlo. Ya la tiene a Alan Oviedo. Stewart que otra vez queda pagando, no pudo cortar el servicio para Fonseca. Vibrante final en el estadio Ricardo Zaprisa. Gana Costa Rica 1 a 0. Viene para definirlo con Guanchope que le ganó la espalda a Burns. ¡El centro atrás está! ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! La misma fórmula de todo el partido. Guanchope, el desborde, la pelota al medio. Defensores que retornan totalmente desequilibrados. Y cualquiera, ¿eh? El que pasara por la avenida, el que se bajara del metro, la empujaba y la metía. Poniendo el 2 a 0 para Costa Rica como consecuencia. Curve. Mal, de verdad, la última niña de Estados Unidos. Que pudo haber sido goleado con tantas oportunidades que tuvo Costa Rica. Y sin embargo sigue peleando. A ver, a ver, a ver. Burns, pelota al medio para la ala. Le queda a Kobe. ¡Gol! 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 En esa maniobra inteligente, Kobe John, la mejor que hizo. Él le quedó, ahí le pegó como venía. Le enganchó de zurda al palo derecho del arquero inatajable. ¡Qué golazo! Una ventaja defensiva que dio Costa Rica, que se volvió a quedar dormido. Y va a terminar ahora, apretado y sufriendo, cuando mereció ganar por una más clara diferencia. Miren cómo le pega a Kobe. Un golazo de Chample allá arriba. ¡Gol! ¡Gol!